Un funcionario de Corpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas resultó herido luego de que un oficial de la Policía Nacional Bolivariana le disparara en Los Flores de Catia, aquí en Caracas. Euclides Sotillo con la información. La confusión entre los funcionarios de los dos cuerpos policiales comenzó en esta calle de la zona industrial de Los Flores de Catia. Según testigos, el detective Siol Winguin circulaba por esta vía en una motocicleta de alta cilindrada junto a otro 6 CPC, cuando una comisión de la PNB que también se encontraba en el sector le dio la voz de alto, pero estos desestimaron el llamado y al no identificarse le dispararon hiriendo a uno en los glúteos. Los ánimos se caldearon metros después frente a este taller cuando llegaron refuerzos del 6 CPC y la PNB. Para mí que el PTJ estaba trabajando incógnito y estos se equivocaron. Porque por la zona, como estaba tan mala, tantos ladrones, para mí que estaban cazando algo y casualmente les tocó a ellos. Hay un herido y eso es lo que lo tiene enfrentado entre la policía y la PTJ que hasta los golpes fueron a... A esta zona de Catia llegaron los jefes tanto del 6 CPC y la Policía Nacional para calmar la situación. Vecinos lamentaron lo ocurrido. Cuando uno los llama, cualquier problema que hay aquí no salen, el problema es entre ellos, hasta 200 funcionarios de cada cual. El Ministerio Público comisionó al Fiscal de Derechos Fundamentales, Luis Ordelli, para iniciar la investigación en este caso. Mientras se conoció que el funcionario del 6 CPC que resultó herido se encuentra estable en un centro de salud. En la zona industrial de Los Flores de Catia, Euclides Sotillo, Noticiero. Buena visión.